¿Qué es lo que? Vamos aquí ahora a mangar los verdaderos productos para limpiarlo en la verdadera tienda. Vamos aquí ahora a mangar los verdaderos cubos para echar el agua del swap, ¿me entiendes? Ahí está. ¿Tocayo, qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué es lo que? A ti, vamos aquí grabando un video como limpiar. ¿Cómo le va? Sí, porque uno es tigre, ¿ves? Vamos a mangar este robo mejor. Pa, que tiene ruedita, ¿me entiendes? Para uno mover el swap. ¿Este sirve para trapear, eh, verdad? Sí, sí. ¿No lleva otra cosa eso? Yo veo que trae una vainita ahí aparte. ¿Dónde está eso? Mira, tío. Ok, mi gente, miren a Vítor aquí. ¿Qué es lo que ha Vítor? ¿Qué es lo que ha Vítor? La gente dura ese maldito traicionado. No me parean nada, que ellos son buenas de la tecnología. Ok, mi gente, ya tenemos todos los productos ahí para limpiar, ¿me entiendes? Para limpiar como un verdadero tigre, pero uno no es tigre si uno no pone la verdadera bachata, pero vieja de esta. Llega a esta vaina. ¿Me entiende? Ahí. Ok, mi gente, después usted agarra y manda su bachata y toda su vaina, quité la bachata para poder hablar heavy, ¿me entiendes? Pero después tú lo que haces es tirar todo para la cama, ¿me entiendes? Tirar todos los fefres para la cama. Una vainita está en la silla, tú la subes a la cama porque uno es tigre, ¿me entiendes? De caramba, ahí arriba. Ya tú ahí en la cama, ya no lo molestan en el piso, ¿me entiendes? Mi gente, en verdad yo no sé para qué es esto. Esto es decir que es para depolvar. Pero el hombre que usa una vaina de esta tiene que revisarse, pero bien revisado. Esta vaina es para pájaros, está aquí porque la murieta lo trajo, pero en mi país me enseñan a depolvar así, cheque. Agarra un polo ser sucio. ¿Me entiendes? Como un polo chey y comienza a depolvar. Llega. Así que se depolva como un tigre. La vaina se saca para afuera. La vaina limpia. Esa vaina es que el que busque al y que el que es Romeo y vaina es que las mujeres mojan con Romeo. Mentira. Las mujeres mojan con uno, ¿eh? Que hace oficio. ¿Ves qué es lo que? Digo, es que sos nasty. Eso es lo que tú eres, nasty, que no sabe ni la bombazo, palomón. Uno limpia. Eso es de tigre. ¿Qué es lo que? Aquí está dos palitas míos. Soy vicioso de lo mío personal, su hermano, aquí. Pero yo no voy a botar porque yo limpio solo. O sea, yo creo que me va a ayudar a limpiar, pero un tigre limpia solo, ¿ve? Ya, salió un pie. Saludo para Rolo, ¿qué se te dice? ¿Verdad? Espera, te está para acá, güey. Rolo de Saito, lo mío personal. Ya, rueda, compaño. Pues sí, seguimos limpiando, mi gente. Vamos allá. A lo de ver agua. Ay, manita, agua caliente. Lígamos fría. Aquí vino el títi también allá. Arrobasenme los guineos. Es el mi papá, gino bulto. Vino y dije, ayúdame, pero también lo voy a botar. Que a mí nadie me ayuda a limpiar. Uno es tigre, uno limpia solo, ¿ve? ¿Ves qué es lo que? ¿Y ustedes qué hacen aquí todavía? Dígame. Oigan, mi gente, el mitolín, ustedes lo echan en el agua, no tiren el mitolín, diga en el piso, porque después van a rebalar y se van a partir toda la nalga, ¿me entiendes? Un par de gotinca, ¿me entiendes? Hasta que vuela. Oigan, mi gente, hasta para limpiar hay que limpiar con flow, ¿me entiendes? Yo les voy a enseñar cómo usted se prepara para limpiar con flow. Ustedes agarran el pantalón, ¿me entiendes? Si un pantalón largo se lo arremangan para arriba, tienen que arremangárselo, ¿me entiendes? Que se le vean las canillas, los tobillos, vainitas, tú sabes, tobillos, ¿me entiendes? Se arremangan el pantalón, ¿me entiendes? Porque uno se vea sexy, porque uno tiene que verse sexy con flow para limpiar, ¿me entiendes? Venga a su franelita, debe más, sí, que se le vea la testica a uno, ¿me entiendes? El hombre tiene que tener testica también, el hombre que no tiene testica, sí, que está durito, ese hombre es pájaro, revísenlo. Oye, tienen que quitarse la chancleta, ¿me entiendes? Subirse los pantalones, imagina, entonces, cuando usted agarre el swap, usted tiene que bailar bachata con el swap. Echiquérate, mojan el swap, deprimen un jean, ¿me entiendes? Y ya no te voy a cortar, agarran el swap, ¿me entiendes? Tienen que bailar bachata, tienen que hacerle así primero, dale vuelta, ¿me entiendes? Va, le llega, entonces, guau, espérame, ahí, ¿me entiendes? Le da vuelta el swap, pa, lo tira, y ahí se va, ¿me entiendes? Va, le llega, va, es ya, po, vamos allá, ¿me entiendes? El amor del sueño es muy importante. No echen mucho mitolín que se va a la rebalaja, por eso le dije, si lo había tirado en el piso hace rato, hubiera estado en el piso. Ahora, si tú le echan el mitolín en el agua, en un jean, nada más para que huela. Entonces, aquí es este truco, mi gente, miren. Aquí es que los tigres se comen los mocos, ¿me entiendes? Vienen y usan ni que la vayan ni que la comodidad, ¿me entiendes? Eso lo vamos a ir para afuera. Nosotros vamos a primer con la verdadera mano, que se le vaya todo el sucio, ¿me entiendes? Entonces, usted divide por la mitad, ¿me entiendes? Agarra la mitad del suape primero, pum, deprime ahí, deprime ahí y deprime ahí, ¿me entiendes? Tira la mitad del suape para allá, que está seca, ya, ya llega, agarra la otra mitad del suape. ¿What? ¿What? Un suape seco, ¿me entiendes? Yo me puse cada cara con este suape, ¿me entiendes? Porque el suape, ya, pues se me fue a la reta, pero no entiendes nada. En ese suape usted puede poner la comida, ya, y comía ahí. Normalmente, mi gente, para que el piso se seque rápido, usted tiene que tener su mergadero abanico en su casa para echarle aire al piso, ¿me entiendes? Y llegan. ¿Qué? Bueno, mi gente, yo terminé de limpiar y ustedes vieron cómo se limpia con un verdadero tique re, no por todo. Ahora vamos a bañar, vamos a quitarnos los verdaderos grasos, los verdaderos aromas deseados. No olviden ver los videos míos de comedia, señores, aquí, pum, y aquí también, pam, ¿me entiendes? Son los videos, den click para que lo vean y suscríbanse a mi canal de YouTube, agreguen a Facebook, a Instagram, a Twitter y el miércoles esperen el video de las embarazadas dominicanas que vienen por ahí, no se me desesperen, mi gente. Todos los miércoles vamos a tirar videos, ya vamos a poner un horario, ¿me entiendes? Todos los miércoles vamos a tirar un video nuevo y durante la semana vamos a tirar otro video como este, ya sea cocinando o limpiando, para que ustedes se curen un chis, no se me desesperen, que vamos a romper la liga. Y así el guerrero musical, RIN RAN, ya.